Y en audiencia pública, el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, adjudicó la licitación para el mantenimiento de 11 puentes vehiculares en Bogotá. El plazo de ejecución de la obra es de ocho meses. 11 puentes vehiculares de Bogotá, priorizados por su grado de deterioro, serán intervenidos en los próximos meses. La obra fue adjudicada en audiencia pública al proponente Yamil Montenegro Calderón y comprenderá estudios, diseños y obras de mantenimiento de las estructuras ya existentes. Los puentes consisten en el cambio de carpeta asfáltica, en arreglo de juntas y en arreglo de barandas. Y por otro lado, vamos a hacer una evaluación de las vigas y de las estructuras de los puentes. Según Libardo Celis, subdirector de infraestructura del IDU, el contrato será ejecutado en un plazo máximo de ocho meses. De esos ocho meses, tenemos un mes para diagnóstico, que es una actividad que consiste en determinar el tipo de falla que presenta el puente y hay que determinar también el tipo de intervención y el presupuesto de estas intervenciones. Además, Celis aseguró que 6.100 millones de pesos será el costo total de las intervenciones que se realizarán en los siguientes puentes. Durante la administración de la Bogotá Humana, han sido intervenidos 45 puentes vehiculares. ¡Adiós! ¡Adiós!